Música Regresamos con la hora clave, recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave Le damos la bienvenida a nuestra invitada Loli Zanabria Loli es justamente hija del arquitecto Tomás Zanabria Bueno, quien fue el diseñador por supuesto del Hotel Humboldt Ya hablábamos sobre su recuperación reciente Bueno, bienvenida Gracias, muchísimas gracias Estábamos nosotros tratando de hacer una especie así como de gran paneo, como decimos en nuestro lenguaje Sobre la historia del Hotel Ávila y las diferentes etapas por las cuales Del Hotel Humboldt Perdón, del Hotel Humboldt, las diferentes etapas por las cuales pasó Ahora yo creo que tú nos puedes decir mejor que nadie Cuáles han sido esas etapas, qué las ha marcado Y cuán exitosas han conseguido ser Qué lindo, es una hermosa oportunidad para todos los venezolanos porque ese conjunto es patrimonio cultural Y a veces creemos que es una sola cosita porque es ese dedito que vemos desde abajo Dedito que papá no pretendió Él inclusive su primera propuesta era un edificio chatito de 13 habitaciones Y Pérez Jiménez le dijo, no, yo quiero un gran edificio Y entonces el Hotel Humboldt ha pasado por todo un proceso de castigos Han sido muchos castigos políticos Una obra de Pérez Jiménez era entonces dictadura Y entonces quien llegó en democracia a de él lo castigaba y así después iban castigándose Hoy en día ha tenido la inmensa suerte de entrar en una etapa de recuperación genial Genial, el Hotel Humboldt está siendo recuperado o ha sido recuperado Porque yo diría que ya fue recuperado Más está en una etapa crítica Que es la etapa en el in between O sea, yo para mí... ¿Un intermedio? Sí, está intermedia ¿Entre qué y qué? Está intermedia porque está, Maki, en el momento en que se termina, entre comillas, su recuperación Pero le quedan importantísimos detalles para ser concluido Y quien lo va a recibir como regente Dice, ya va, yo lo quiero recibir encantado Pero termíname esos detalles Entonces está en ese punto que me preocupa muchísimo Que era una empresa hotelera, ¿no? Tengo entendido que va a ser la empresa hotelera de la Marriott Pero eso todavía es sencillamente una propuesta en el aire que no termina de concluirse Ojalá se termine porque Marriott es una empresa muy seria Claro Pero en caso que no sea Marriott Yo creo que uno de los puntos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como venezolanos Es que el que regenta eso hasta el momento se ha sentido propietario Y eso es muy costoso para el hotel Cada regente nuevo lo ha cambiado a su antojo Yo recuerdo que papá estaba encantado con los últimos regentes Porque eran gente bien, gente culta, gente con potencial económico, con experiencia Pero lamentablemente se equivocaron inmensamente al cambiarlo, tumbarlo, transformarlo a su antojo ¿Y qué perdió la idea original con todos esos cambios? Es decir, ¿qué es lo que más ha sufrido? Lo que más, o sea, en la recuperación está muy cercano a ser el origen Pero si nosotros no tratamos, cuando tú dijiste el Hotel Ávila Obviamente no se trataba el Hotel Ávila Pero no te equivocaste Porque es un conjunto Tú no puedes tener un maravilloso hotel si no tienes un gran sistema de teleféricos Claro Tú no puedes tener un sistema de teleféricos y un hotel Si no tienes una adecuada circulación para el servicio y para el uso Entonces, por ejemplo, ahorita que el teleférico no llegue del área pública Es decir, del terminal del teleférico en el Cerro Ávila Que no llegue al hotel Eso es una locura Oye, eso es un buen tramo Son como 680 metros Claro Y si no tienes el teleférico que te movilice Que ahí está el proyecto Lo que tienes que mandarlo a hacer Pero si tú no tienes esa movilización Tú no vas a llegar uno Por la entrada principal Puedes inventar entrarle por el baño o por la cocina Pero no es una entrada adecuada Como se ha hecho en otras oportunidades Y tú no le puedes pedir a una persona que camine 600 metros No, y además si se me va a quedar Alquiler una habitación Y se va, digamos, una gente que salga de un lunes de miel Por ejemplo Por ejemplo Y quieran llevarse su maleta Claro Y tú no Ah, si te solucionan con un carrito Esos carritos de golf Pero perdóname Si vas un viernes, un sábado o un domingo O sea, tienes que pararte en la cola Porque hay mucha gente Exacto Porque aquí hay muy pocas actividades para la familia Entonces el concepto de esa caminería Que yo lo llamo a Boulevard de Junquito 2 Porque es un error Esa caminería no estaba propuesta Desde un comienzo Papá propuso El área pública Es donde llegas Para dedicación Un uso y distracción De la familia Donde estaba la patinería O sea, la pista de patinaje Donde estaban Comer Donde venían los galipaneros A traer sus manzanas Sus tulipanes Ay sí, esa era estupenda Que era un sueño Y una caminería bucólica No establecida Con kiosquitos, kiosquitos, kiosquitos Carísimos Donde no hay un servicio Es una locura Exacto Eso en vez de seguirlo consolidando Debe eliminarse Y el hotel es un hotel isla La gente Yo estuve llevando como por 4 años Junto con Gregory Bertullo Que quiero comentar Gregory Bertullo es un muchacho Muy joven Arquitecto Con una preparación estupenda Y que conoció a papá Los últimos años Los últimos 2 o 3 años de papá Porque él había hecho su maestría Con el Hotel Humboldt también Y entonces le tocó las puertas Y papá abría a los estudiantes Antes que a nadie Y compartieron mucho Que era Que el alcohol era la recuperación Y por eso es que Se pudo hacer tan maravillosamente O sea, no solamente La entidad gubernamental Que le correspondía Pues dio el aporte económico Y el hacerlo Sino que Gregory lo hizo Exactamente igual como estaba Él es una persona Que tiene esa preparación Y lo hizo idéntico Entonces el hotel Está recuperado perfectamente Pero tú no le puedes decir A una persona Véngase Por ese bulevarcito Quédese encerrado aquí Claro Porque no tiene sentido Si no hacen ese teleférico Yo no le auguro Bueno Y eso no tiene Un acceso desde la guayra Con furicular también Sí O sea Hablemos otra vez De lo que es el sistema El sistema es Como le pidió Pérez Jiménez a papá Que de Caracas Subía O sea Pérez Jiménez dijo Yo tengo un hotel En el área cero En el nivel cero Sobre el nivel del mar Que se está construyendo En aquel momento Que era el Huayca Macuto Que después llamamos Macuto Sheraton Sí A mil metros Ya estaba hecho Por Guinan El El Tamanaco Y quería que A dos mil metros Sanabria le hiciera ese Hacer como una ruta Como una ruta O sea Tener tres grandes hoteles Pero él Como estratega militar Lo que quería Era un buen sistema De teleférico Para mover 800 soldados Por hora Entonces El sistema Era Caracas Lo que papá llamaba Area pública Litoral Con sus diferentes paradas Papá se enamoró Del ambiente Él cuando Pérez Jiménez lo llama Y le pide Que haga ese proyecto Papá dice Bueno pues Que honor Pero como siempre Lo primero era ver el sitio Y cuando él fue para allá 14 horas caminando Hasta allá arriba Y en mula Estaba nublado Cuando llegaron de noche Estaba nublado En la mañana Estaba nublado Al mediodía Y él dijo Estoy perdiendo mi tiempo Pero empezó la magia Que ocurre Cuando tú estás allá Que se te abre el valle O se te cierra O se te abre arriba O sea Aquella cosa maravillosa Y papá dijo Este es el cliente El cliente es el clima Y por eso es que Es un hotel Isla Es decir Ahí tú no tienes Un centro comercial Para ir a comprar No tienes un museo No tienes un teatro Ahí lo que tienes Es la maravilla De lo bucólico La maravilla De disfrutar Y eso no tiene precio Claro Y el chiste Es de conservar eso Claro Es que eso no tiene precio Tú hoy en día No tienes un sitio En el mundo Primero para construir Algo allá arriba Eso es más o menos Como las piramiditas Exactamente Eso te iba a preguntar Yo un poco El proceso de construcción Debe ser un huir No es simbólico Simboliza una ciudad Pues Correcto Pero debe ser un titánico Titánico Y tú sabes ¿En cuánto tiempo? Ajá Ese es el gran récord 199 días Pero es tan interesante Porque en entrevistas Tu padre contaba Incluso la conversación Con Pérez Jiménez Cuando le dice Que podría utilizarse Como casino O cosas de juego Correcto Y Pérez Jiménez Y Pérez Jiménez Dice que no quiere casino Claro Había una dificultad Que advirtió tu padre Y era que el número De habitaciones Era pequeño Era pequeño Para eso Pero bueno Pero Pérez Jiménez Además Como tú señalas Aparte del hotel Lo construyó Como parte De un concepto Mucho más amplio Que era el de la ciudad Como desarrollar Y vincular a Caracas Con el litoral Aparte es que era un ambiente Que ha sido siempre Un planteamiento histórico En Venezuela Siempre Cómo vincular a Caracas Con la Guaira Bueno Hasta que se construyó La autopista Por supuesto Que despejó mucho Cuando a mí me llamaban De chiquita Yo me acuerdo que era Era un ambiente como mágico Es decir No solamente La neblina y la cosa Sino que tú entrabas Y aquello era Unos muebles De cuero Con una chimenea Aquello era Era un sueño Era espectacular Hay una cosa Que yo cuando Cuando hacía estos recorridos Unos recorridos Era muy cómico Porque eran recorridos gratis Durante cuatro años Los estuvimos haciendo Y era para que El venezolano Conociera el espacio Y al conocerlo Quererlo Y poder protegerlo Y entonces Y yo le decía a la gente Cuando yo me decía Pero esto no se paga No, esto sí tiene un precio Ahora tú eres el defensor Eso es tu precio Poder defender este espacio Y cuidarlo Porque esto es de todos nosotros Los gobiernos Los regentes Eso van pasando Pero esto va quedando Para todos nosotros El Ávila El Ávila es muy mágico Muy mágico Estamos hablando De la magia Que rodea todo eso La neblina Por eso es que además Hay cantidades de leyendas En el Ávila Sí, eso es muy cómico Está rodeado De puros misterios Pero tú sabes que lo de las leyendas Lo de las leyendas Se lo debemos a Paco Paco es un personaje Que yo conocí de niña Y la última vez lo vi Como cuatro años Antes de que él muriera Y todavía se acordaba De aquella niñita Pues que ya era una señorona Pero Paco Paco era un muchacho Que se vino con un primo De Polizón de España Y lo cacharon en el barco Y los hicieron bajarse En el primer puerto Que se llamaba La Guaira Y para donde iban Y total Que llegaron allá arriba Él y el primo El primo siguió su camino Y Paco se quedó Toda su vida En el Hotel Humboldt Paco hizo cosas tan hermosas Como cuando Lo dejaban en la etapa De abandono Que eran las más grandes Que tuvo el hotel Él iba guardando las cosas Y las escondía En cuartos Cerquita de su cuarto Con sus gatos Su botella de ron Y eso allí estaba Y Paco Por ejemplo Empezó a crear Historias de fantasmas Y todos son mentiras Obviamente Pero él decía Ya no me viene la gente A robar Ni a meterse aquí Porque le tienen miedo Era perfecto Le tienen miedo A los fantasmas Yo estoy como Un ejército De fantasmas Que me protege Y vivo aquí Solo enfrentado A todo esto Y Paco pintó Por ejemplo Todas las tuberías De cobre Todos los canales Todos los bajantes Son de cobre Y él los pintó De negro Para que no se los robara O sea Paco es un personaje Que Oye Es un ingenuo increíble Pero divino Divino Es un cronista Bueno era Él murió Y él dejó algo escrito Dejó sus cosas escritas No Hay algunas Que otros videítos O alguien Se descargó de eso Sí Hay unos que otros videítos Pero nosotros Por ejemplo Gregory Que es el arquitecto Yo no soy nadie Sino toda la colaboración De Sanabria Y de la colección Sanabria Para eso Pero hay El acceso Peatonal De aquellas personas Que vengan No por el teleférico Que hay que hacer Se entra por un museito Y ahí tenemos Las películas Hablando Que son de la colección Sanabria Pero que absolutamente Están a la orden Para colocarlas Los platos Que haya cuando la gente Acceda Antes de agarrar El ascensor Y subir al hotel En sí Que pueda tener Toda esa historia Muy hermosa Lógico Porque realmente Ese sitio es Hay una historia muy linda Que estábamos Mi hermano y yo Pequeños Y estábamos Dos días antes De que se inaugurara Y papá nos lleva Como tantas veces Y nos paramos Frente al salón Que van a ver Que son grandes Espacios abiertos Y papá me dice ¿Qué sienten? Yo iba a ser Diseñadora industrial Entonces para mí La fantasía era fácil Mi hermano iba a ser Cardiólogo Y para él Era netamente cuadrado Y yo le digo Papi me siento En la playa Entonces mi hermano Me dice Qué bruta eres Obvio Mi papá dijo No, ¿por qué te sientes En la playa? Porque normalmente Cuando tú estás En la playa Todo está lleno De luz De azul Todo está como Muy abierto Y cuando tú estás En la montaña Está todo cerradito Oscurito Apretadito Claro Aquí todo está abierto Y él me dijo Si una niña De siete años Capta eso No me equivoqué Porque yo quería Que el protagonista Fuera el ambiente Y efectivamente Cuando tú entras Al Humbold Al Humbold recuperado Porque el Humbold Anterior Fueron creando Divisiones absurdas El Humbold De hoy en día Recuperado Dejaron abierto Toda la cristalería Todo lo Y tenía mucho vidrio Yo recuerdo Y ahora tú entras Ojalá que puedan ir pronto Porque vale la pena Tú lo percibes O sea El ambiente está lleno Contigo Y tú con el ambiente Es una rica Oye Tú no sabes El rato que nos has dado Ay que linda Yo no pensé realmente Que íbamos a tener Diseñadores Estaba a venir A hablar de cosas técnicas Es que nos has dado Un paseo Sabrosísimo No sé si necesitamos Subir ya No ya saben pues Los televidentes ya saben Tienen bienvenido Y métanse Yo tengo un Instagram Para la colección de papá Y se llama Arroba colección sanabria Y ahí está Todo el proceso A detalle De recuperación De los tiempos Qué belleza Qué belleza No sabes cuánto Te lo agradecemos También A ustedes Vamos a la pausa Y regresamos Chau Chau